El Semiternado 28 de enero del municipio granmense de Niquero avanza en la implementación del tercer perfeccionamiento educacional en los grados primero y cuarto. La institución inició el proceso de transformación educativa en cursos anteriores, cambiando métodos y estilos de trabajo. En este periodo lectivo se sustituyó la base material de estudio y los programas. Se hizo una reunión previa con todos los maestros de primero y cuarto grado por parte de la estructura municipal donde se dio una capacitación previa a los docentes para el enfrentamiento a estos contenidos. Se socializó con la familia todo lo que tenía que ver con la literatura, los nuevos contenidos. El interés que teníamos nosotros como escuela de que nos apoyaran en el cuidado de la base material de estudio. Esta base material de estudio, bueno, fue impresa fuera del país, por tanto, es necesario que contribuyan al mantenimiento de esta base material de estudio. Como parte de la implementación del tercer perfeccionamiento educacional, alumnos y docentes del semiinternado 28 de enero mantienen una estrecha vinculación con los diferentes agentes y agencias de la comunidad. Una de las nuevas formas de trabajo es el trabajo con las agencias y los agentes, el trabajo en red. Nosotros aquí, bueno, con el consultorio médico de la familia, el laboratorio de microbiología, también la empresa eléctrica que queda cerca aquí de nosotros, la casa de los abuelos, el Wilfredo Acosta, nos incorporamos con estas agencias y agentes de la comunidad para trabajar en la formación vocacional y orientación profesoral de los escolares. El semiinternado 28 de enero del municipio granmense de Niquero es un centro de referencia en el territorio por sus resultados en concursos, eventos deportivos y culturales, obteniendo reconocimientos a escala provincial y nacional. Hortensia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.